¿Qué es la tarjeta inteligente de pago sin contacto? Hace dos años pusimos en marcha lo que llamamos la tarjeta inteligente de pago sin contacto que permite a los usuarios del Consorcio Regional de Transportes poder circular por todo Madrid y además ahora mismo estos títulos nos permiten que los ciudadanos adapten el uso de sus abonos mensuales, por ejemplo, a sus necesidades prácticas, es decir, el mes ya no va a empezar el día uno sino que va a empezar el día que el ciudadano quiera. Es un título cómodo, es un título integrado, es un título que le permite sacarle más rentabilidad económica a los viajes y al mismo tiempo a metro nos permite dar un servicio mucho más seguro con muchas más prestaciones. Este título lo pusimos en marcha en mayo del año 2012, se han expedido hasta el momento 950.000 tarjetas inteligentes, cuando antes se perdía el título de transporte pues realmente se perdían los viajes, había que volverlo a sacar, tenía un perjuicio para los ciudadanos, ahora se puede volver a expedir cuando se ha perdido y se expide recuperando todo el crédito que la tarjeta todavía tenía a efectos de transporte. Se han expedido 41.000 tarjetas que se han perdido en este tiempo que han permitido que los ciudadanos recuperasen 3 millones y medio de euros o lo que es igual a 740.000 viajes que han podido recuperar, pero sobre todo estamos dando un paso extraordinario al servicio de los ciudadanos. Esta tarjeta es un ejemplo de ello, pero ejemplo todavía más importante es por primera vez en 30 años el importe del transporte público en Madrid, los títulos de viaje no van a tener ningún incremento.